Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un proyecto con esta colección tan preciosa de Mintaiba y Carola que se llama Diar Diary, querido diario. Mi intención es hacer, pues eso, un álbum y un diario. Tengo los papeles de 6x6, estas hojas sueltas que estáis viendo ahora, que he comprado aparte, también las hojas grandes de 12x12. ¿Y por qué tanto? Pues porque no quiero quedarme sin opciones y quiero hacer lo que me apetezca. Ya veremos después lo que me suele, lo que no, pero bueno, espero utilizar todos los diseños. Y pues eso, que quede un proyecto súper bonito y muy práctico. Quiero que sea muy práctico. Os enseño ahora los papeles del stack de 12x12, que son 12 hojas a doble cara y dos de cada diseño. Fondos fabulosos y dibujos con lámparas, pajaritos, flores, máquinas de escribir, libros, muy muy bonita. Se repiten bastante, lo que cambia un poco entre las páginas decoradas es el fondo central, que puede ser con escritura, en tono más rosita. Los tonos la verdad que son preciosos y muy románticos. Lo primero que voy a hacer es la libreta, que será donde escribiremos nuestras cosillas. Y lo voy a hacer con este papel de 120 gramos, que estoy dividiendo por la mitad. Luego pasaré por la impresora, porque yo quiero que tenga una línea donde escribir. Me gusta escribir con pauta. La haré en color marrón. Y luego la voy a toquerar con la cinch y le voy a poner una espiral, aunque no es lo más vintage, pero es lo que es más cómodo para luego usar esa libreta cómodamente. Así que quedarían más o menos las hojas terminadas, aunque aún estoy imprimiendo, solamente es la primera cara de unas poquitas, porque aquí ya tengo la medida. De todas formas voy a utilizar un cartón de un milímetro para sacar las dos tapas, que tendrán una medida de 15,2 por 21,5 o 21, lo voy a hacer exacto al papel. Y luego ya las vamos a forrar y las troquelaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora que ya tenemos listas las tapas y las hojas, a falta de pegar las dos piezas de la portada, lo haremos después de haberlas toquelado vamos a hacer los agujeritos con la cinch y luego encuadernar ¡Gracias! 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 Una vez tenemos nuestra tapa delantera ya bien pegada y tenemos ya la estructura de nuestra libreta vamos a coger unas anillas de una pulgada y poniendo la tapa de detrás encima sin girarla vamos a encuadernar creo que he puesto el guaidó al revés pero como han quedado tan redonditas y tan monas así se quedan caerse no se van a caer lo he cerrado muy bien dándole un puntito menos a la cinch así que tengo aquí mi libreta de muchas muchas hojas que va a ser un diario estupendo y super secreto bueno super secreto menos para todos y todas vosotras lo que estoy haciendo ahora es recortar al menos de una de las hojas de recortables pues todas las piezas que me gusten y que podría utilizar que aún no sé si lo voy a utilizar todo pero lo voy a recortar todo coger unas tijeras de precisión y con paciencia también hay gente que usa el cúter pero no seré yo y como tengo dos hojas de recortables una la tapa trasera de la colección y otra la hoja suelta que compré que tiene un fondo que no aparece en los papeles pues voy a coger la de la tapa y así me quedo una opción más de fondo que no sabemos saber aún qué voy a hacer yo no lo sé pero voy perfilando la idea yo no lo sé yo no lo sé Música Una vez tenemos nuestra libreta o diario terminado, a falta de más decoración si queremos, vamos a hacer la caja que lo va a contener. Entonces empezaremos poniéndolo encima y dándole las dimensiones que nos gusten, bastante más grande que lo que es la libreta en sí. Música 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 ¡Gracias! 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 Forraremos el exterior de nuestra caja con tiras de papel decorado que nos gusten, combinando un poquito los diseños y lo ajustaremos en la parte superior al canto, pero por la parte inferior dejaremos como un centímetro y medio o así para doblar hacia abajo y luego rematar y que nos quede bastante pulido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cortar tres cartones que el central, el más grande, tendrá una medida de medio centímetro en total de ancho y de alto más grande que nuestra caja. Una pestaña para pegar en un lateral de la caja, por la parte más larga y una solapa que será nuestro cierre. Estas son las piezas que van a componer mi tapa. Una pestaña de pegado de 21,5 por 2, menos un centímetro aquí, para hacer bonito. Aquí tenemos 25,5 por 21,5 por 7 menos, bajando un centímetro y medio aquí y aquí, tenemos, y buscando el centro, pues la pestaña. Ahora voy a cortar las piezas y lo vais a ver muchísimo mejor. Gracias por ver el video. 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 Este proyecto. Gracias por ver el video. Voy a poner aquí. y... un agujerito. si no, una vez... un agujerito. 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 En la parte correspondiente a la pestaña trasera no voy a hacer el dobladillo porque no se va a ver. ¿Vale? Entonces, así no hace tanto bulto. Lo que sí es que cortaré en diagonal este poquito y como luego va a llevar pegamento todo no se va a deshilachar porque se deshilacha la tela. ¿Vale? Y va a quedar muy rematadito. Si es con papel es más fácil. Sí. Siempre y cuando no forcéis la tapa hacia atrás. Como yo sé que lo voy a hacer pues por eso le estoy haciendo este refuerzo interior que ya lo voy a cortar un centímetro más grande. No pasa nada. Así va a quedar muy rematadito. ¿Vale? Y que ya me has contado más. Acordaos que la tela de encuadernar si se mancha la mancha se queda. O sea que hay que ser cuidadoso con el pegamento. Vale. Pues termino de pegar esto y empiezo a hacer los agujerillos y pego esto a la caja ya. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.